Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que en el Estado de Puebla un total de 31 mil 679 créditos del Infonavit que estaban en veces salario mínimo pasaron a pesos de acuerdo a lo que reportó la delegada del organismo en el Estado de Puebla, María Marín de Loya, quien señaló que esta medida ha generado ahorros para los trabajadores por más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, en la conferencia de prensa que ofreció este día rechazó hablar de otros temas tales como la recuperación de vivienda abandonada o qué es lo que ha pasado con el proyecto de construcción de viviendas en el centro histórico de la ciudad de Puebla y que tiene como fin repoblar esa parte de la capital poblana. Mira, como esta rueda de prensa, y ustedes lo saben que se les mandó la invitación, era del tema de responsabilidad compartida, lo que puedo hacer es invitarte mañana a mi oficina para decirte qué avances son y pedirlos al ayuntamiento, pero yo cálculo que nosotros acudimos como testigos y yo te invitaría que más bien platicaras el ayuntamiento y Canadá y qué te dicen. La recuperación de viviendas es un programa, no es intermitente, no es parcial, es que siempre se está haciendo. Estamos trabajando ahorita con el área jurídica un tema de recuperación de vivienda y no solamente en Guadalajara, varios municipios. ¿Cuántas han recuperado en este año? No, no hemos recuperado todavía porque estamos en el proceso judicial. ¿Y cuántas tienen estimado? No te puedo decir porque cada vez van saliendo muchísimo más.